¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Esperstein Tiene un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con los nuevos desafíos que salen el día de hoy De los juegos de la isla Como ven salió la nueva lista de juego de 2 contra 2 de Finest En este caso les voy a ayudar con el desafío que dice Recupera vida y escudos en 2 contra 2 de Finest Así que antes que nada para poder entrar a una partida Tenemos que entrar al menú y vamos a ver que es esta la lista de juego que vamos a necesitar Entramos y ahora si vamos a una partida Y les enseño como hacer este desafío rapidísimo Bueno amigos ya que buscamos una partida Simplemente tenemos que ver que es lo que nos toca Entonces en este caso para recuperar vida y escudos Tengo ahí el botequín, tengo bastantes cosas Lo primero que vamos a hacer es huir como nenas Huir, huir, huir y vamos a tener que irnos dentro de la tormenta Una vez que estamos aquí adentro de la tormenta Ahora si ya nos podemos curar bien a gusto Nos esperamos a que nos haga un poco más de daño en la tormenta Más o menos que llegue como al 50 un poquito antes Y ya nos empezamos a curar Ahí está, para que así podamos aprovechar el máximo de que nos tenga que curar Ahí está Perfecto, como ven ya tenemos 85 Y ahora aprovechemos y ya que estamos aquí peleando A ver si podemos hacer que nos den escudo A ver el pez solo es para el escudo Entonces vamos a ver que espera que nos haga el daño En caso de que nos den puras cosas para generarnos vida Entonces ahí si vamos a tener que ponernos fuera de la tormenta para poder hacer este desafío No, estoy muerto Bueno, siguiente ronda y así otra vez vámonos a fuera de la tormenta y a curarnos la vida completamente Para así tener este desafío Después de unos cuantos partidos simplemente tendremos que seguirlo haciendo Como ven ya nada más me va a faltar uno Entonces simplemente me escondo un poco Ahí está, esperemos a que la tormenta haga de las suyas Listo, más o menos como por el 60 se empiezan a curar 55 para que les dé tiempo Nosotros nos vamos a curar y con eso ya tendremos nuestro desafío completado De una manera bastante rápida y sencilla de hacer este desafío al principio de cada partida Espero les haya gustado o les haya servido Si les gustó dejen su manita arriba Compártanlo con sus amigos Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye